Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo video en el que estamos hoy aquí Diréis, ¿qué es eso que tienes detrás tierras gamer? Eh... gente, creo que me he pasado, he hecho... Crianza de... 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 No sé ni hablar ya De Carcarontosaurus Y mirad todos los Carcarontosaurus que te... Esto no los he cambiado ni los he sacado de comandos, ¿eh? ¿Esto está creado y testigo? ¿A que sí creéis? Sí, sí, los ha criado con un comandito, pero los ha criado... Qué comandito ni qué hostia Igualmente Bueno, a ver, con... a ver, un poquito en el lomo porque no voy a estar aquí sin el lomo 50 minutos a esperar que se críen, ¿sabes? Pero bueno, quitando eso, todos estos karchas son nuestro ejército Y diréis, ¿para qué tantos karchas tierras gamer? Pues bueno, si habéis leído y no sois ciegos en la miniatura de este vídeo Sí, chicos Vamos a ir a... por el titán de hielo El último titán que nos falta por vencer Antes de ir a vencer al King Titan Y terminar con él y con esta serie Y, gente, Capitana ya sabéis que es muy científica y que, bueno, siempre se nos ha liado con ella cuando se trata de hacer experimentos Y Capitana esta vez con esa incubadora, bueno, con esa cosa que tiene ahí, con esa... Que, gente, mirad lo que tengo, mirad lo que tiene aquí, Capitana Esto, aunque parece como una clonadora tech, es un portal, ¿vale? Un portal, es una máquina que hace experimentos, ¿vale? Y lo que ha hecho Capitana esta vez es que alguno de nuestros dinosaurios aumente de tamaño, ¿vale? O sea, que no tenga su tamaño original Por ejemplo, este Rex, pues veis que está normal, ¿no? Pero puede haber otros Rexes por ahí que sean un poco más grande Y sean... pero no sean Rexes Alpha ni nada Sean un Rex, pero más grande Entonces, ¿qué pasa? Que justamente Capitana ha metido ese... esa... ese experimento En las cri... en el ADN de nuestros carcas ¿Y qué ha pasado? Pues, bueno, he estado criando carcas hasta que me ha salido este carcarodontosaurus De nivel 333 Y que tiene nada más y nada menos que cuatro mutaciones Mis gentes Y, pues, chicos, si estáis viendo aquí Voy a coger este Karcha Porque, bueno, vais a flip... bueno, ya lo estaréis viendo Que, bueno, digamos que la afecta... no es mucho, ¿vale? No es mucho Pero sí que es cierto que si os fijáis En nuestro Karcha, que, bueno, le he puesto de nombre Zep Es bastante más grande Bueno, es notablemente más grande Que un carcarodontosaurus normal Y eso se debe al experimento que ha hecho Capitana Que, bueno, ya sabéis que tanto en Dinoworld 1 como en este Dinoworld La ha liado bastante con los portales interdimensionales Porque ya sabéis que Capitana, aparte de ser una guerrera muy sabia y... y fuerte También es una científica muy hábil Y, pues, bueno, ella es la que nos avisa de todo siempre Y en este caso Tenemos a este carcarodontosaurus Que, madre mía, gente Es enorme Vamos a probar cuánto daño a ese vale Porque no lo he probado todavía Estaba esperando a grabar el vídeo para probarlo Pero como estáis viendo Es enorme este carcarodontosaurus Y probablemente en Dinoworld 3 Tengamos también estas cosas, ¿vale? Así que, bueno, vamos Ah, ostras, quita Bueno Quita 12.000 por golpe este carcarodontosaurus, ¿eh? Madre mía ¿Qué pasa, Freddy? ¡Que va a morir el Terecino! ¡Me está, estaba farmeando! Map, he quitado O sea, he parado de farmear un momento Y map, he visto al Terecino mirándome con una cara de... Bueno, gente Cuando tengamos todo para él Ah Es el culo del Triceratops Se lo voy a dejar abierto ¿Pero qué le pasa al inferno? Me he quedado un poquito asustado Bueno Cuando tengamos todo para ir al titán de hielo Volvemos Bueno, gente Pues ya estamos aquí No sé cuánto tiempo está dando Y descubrí que la cúpula de hielo está fuera del hielo Pero bueno Vamos a entrar con nuestro garcha Y vamos a ver qué nos depara esta cueva Antes de nada Soy testigo Gente, soy testigo De lo que nos ha tardado en buscar Así se pega un tío Sí, lobito ¿Vosotros venís? ¿Vosotros venís? ¿Vosotros venís? ¿Es que es todo más veces el acento de árabe que el de escañol, tío? Voy a cambiar el nombre del canal Al tío árabe Mohamed Keredin me voy a poner de nombre Y bueno gente, después de, bueno, sufrimiento, sufrimiento el que he tenido al de esto, al llevarlo a la trampa Luego ya ha sido todo fácil, pero una vez he hecho este episodio, una vez grabado esto Me gustaría escribirme de vosotros hasta el siguiente capítulo, darle like, suscribirse, compartir con vuestros amigos si os ha gustado Y hasta la próxima, adiós Vale gente, estamos limpiando toda esta zona con nuestro Zed Voy a guardar el mundo, yo creo que podiamos ir ya a Soft, luego de que cabres de ese vídeo En el siguiente vídeo vamos a estar Soft Que en ese vídeo vas a matar al King Titan, ¿verdad? ¿Eh? Que si vas a matar al King Titan ahí, ¿no? No, ahora no ¿Y qué vas a hacer en ese vídeo? Quedan tres episodios, hoy se lo voy a grabar uno porque madre mía, lo que me ha costado encontrar la abuela, la tía de la cuba Pero en ese episodio, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer en ese episodio entonces? En este, vencer al titán de hielo No os preocupéis, vale, porque nuestro Kakarotosaurus es muy fuerte Así que no os tenéis que preocupar Acabo de ver, eh, acabo de ver el primer vídeo que he hecho y salvo así un poco xd ¡Oh, oh, 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 oh! A todo el mundo, ve! De verdad, regenerate la estamina, hijo mío Qué lenta se ha regenerado la estamina, tío A ver si se me ha regenerado la estamina Vale, ya está Vale, ya está A por el... A por el... A por el... A por el... A por el Ice Team, ¿no? Claro Me has dicho que no... Vale, estoy exportando el... El vídeo este Voy a tener que hacer otro corte Porque no encuentro el sitio de spawn Del bicho este Para que veáis Lo que Rodrigo se curra a la serie Ya le podéis estar dando like Y suscribiros a los dos canales Gracias Si estabas grabando, claro Si has hecho un corte hace tiempo No, no, si, si, estoy grabando Para que veáis Lo que os curra Nuestro compa Tirret Gama en los vídeos Aunque yo no sé ni por qué te digo Tirret Gama Si te he dicho en grabaciones tuyas Rodrigo 40.000 veces Ya que más da No, bueno, si es verdad Aparte en todas mis De play Se ve que es mi nombre Pero me voy a cagar en todo Porque no encuentro el sitio Donde se spawnea este bicho Y lo quiero tardar 77 siglos más Gente, pero es que Para que os sacáis una idea De lo que se curra en Rodrigo Los vídeos Es que se me ha puesto a buscar La cueva del hielo Como que durante media hora Ahí Solo para traerse un vídeo De 20 minutos a ustedes Como sea para abajo Me voy a cagar en mi vida Se caga en su vida Gente, voy a hacer Refill Stats Creo que por aquí No ha pasado Vamos, espero Porque como estoy dando la vuelta Voy a tener que hacer un corte Y no me va a gustar Vale, no, no, no Esta zona no ha estado Esta zona no ha estado Vale, está Estaba dando vueltas Esta zona no ha estado Pero es que esta zona No sé yo No sé yo si es Oye, me estoy rayando Lo, lo, lo inrayable Es por allá abajo Gente, voy a hacer un corte Y cuando encuentre La bola de esta Volvemos Que si no Estamos aquí Dios mío Lo que he tardado Ha sido impresionante Bueno He tenido que meter a Bits Bueno Ha pasado 50 cosas Pero gente Creo que por fin El sitio donde se invoca Está por aquí Lo huelo, gente Mi carca huele Huele al titán Huele al titán Mi carca Que lo está oliendo Estamos cerca, gente Acabo de volver al sitio de antes Voy a seguir para adelante A ver si A ver si es que encuentro algo Gente, os prometo que esta cueva Para mí está siendo Un laberinto Espero que estamos volviendo Alguien Creo que Creo que Creo que estamos Gente, voy a tener que hacer Otro corte Y cuando esté justo Donde los vayamos A teletransportar Volvieron Porque si no Madre mía, gente Ya estamos aquí Y Me he tardado bastante Gente Madre mía Seguro que alguno Se la estaba Saliendo espuma Por la boca Pero estamos Literalmente Al lado De De donde estábamos Antes, tío Estamos al lado Literal Pero bueno Pero bueno Por fin Ya estamos Donde se invoca Este maldito titán Este maldito titán Y gente Como no Me trae los atributos Necesarios Dios mío Estoy sudando Gente Lo prometo Si no me equivoco Creo que era Este Esto Esto Y esto Y ya Podemos invocar Al titán del hielo Gente Recemos Porque El sacrificio Bueno Recemos Porque Porque Todo el tiempo Que he estado aquí Ya ha merecido la pena Porque como no Os prometo Que yo me tiro Por la ventana Madre mía Gente Lo que he tardado Ha sido Impresionante Voy a tirar Todo el pelaje Vale gente Ya estamos Vale Vamos a sacar A todos Absolutamente A todos Los Cárcaros Dos Auros Ahí está La bestia Gente Madre mía Ahí está La bestia Ay Rodrigo No me puedes asesiar Es porque Estoy exportando Un vídeo Necesito poner eso En el vídeo Necesito poner eso En el vídeo No sé si nos va a dar tiempo Gente Pero madre mía Tío No me gusta Nada No, 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 no Vale Me da que solo vamos a poder ir Con estos cachas No, no, no Nos va a empezar a pegar ¿Verdad? Eh Atacad al objetivo Atacad Atacad Ostia Si nos reventamos en nada Dios Si no nos hace A por él Si no nos hace nada de daño Madre mía Maldito bicho Vas a morir ¿Cuánto daño hace cada mordisco de carcha de los tuyos? 11.000 Y el titán me hace 190 Gente, yo creo que Rodrigo le ha metido un poco de buceada Dios Dios ¿Cuánto nos ha metido? Gente, me da que capitana Estoy congelado ¡Mierda! Mira que capitana Ha hecho un poquito de magia negra con los cachas ¿Eh? Porque para que haga cada unión Cada Vale Gente Matamos al titán del desierto Matamos al titán del desierto Digo al desierto Del titán del hielo Por fin lo hemos matado Gente Vale, a ver La verdad es que no ha sido muy épica que llegamos Porque se ha acabado en menos de un minuto Pero bueno No tengo culpa gente de que las crianzas y mis servers sean un poquito chetadas Vamos a matar a un fan del chocas Y bueno gente Pues por aquí nos vamos a despedir Ya llevaré a los cachas fuera de cámaras Así que bueno Por aquí nos despedimos Un saludo Dejad vuestro like Suscribiros Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao